Hola pues Amá, como veo la negrita, mira su negrita Subiéndole al pinche toro Que se rompa, que se la rompa la mitad Échale, apá, como ve, cayó la res, apá, ahí cayó Cayó la res, no que no caía Amá, nomás para que vea su negra Y ya se la rompió